Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien y con muchas, muchas ganas de trabajar. Hoy es lunes, es el primer día de la semana, ¿ok? Eso quiere decir que ayer fue domingo, descansamos, no hicimos nada de escuela, hoy es lunes y mañana será martes. Vamos a ver la fecha del día de hoy. Hoy es lunes 19 de octubre del 2020, ¿ok? Vamos a decir los meses del año. Recuerden que los tienen que repetir conmigo. ¿Estamos todos listos? Empezamos chicos, ¿ok? Año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos en el mes de octubre. ¿En qué mes estamos chicos? En octubre, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Perfecto. Ustedes tienen esta hojita también, ¿verdad? A esto se le llama series. ¿Cómo le llamamos chicos? Series. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, están coloreados de alguna manera en especial y tenemos en blanco, ¿verdad? Aquí tenemos rojo, amarillo y verde. Eso quiere decir que este, ¿de qué color va? De rojo, amarillo, verde. Y otra vez, rojo, amarillo, verde. Aquí tenemos azul, verde, amarillo. Entonces va a ser azul, verde, amarillo. Azul, verde, amarillo. Aquí tenemos amarillo, azul, rojo, rojo. Entonces aquí va a ser amarillo, azul, rojo, rojo. Y otra vez volvemos a empezar. Aquí tenemos amarillo, rojo, amarillo. ¿Qué sigue? Rojo, amarillo, rojo. Y así hasta terminar. Aquí tenemos rojo, verde, verde. Entonces aquí va a ser rojo, verde, verde. Y así hasta terminar. ¿Ok? Aquí tenemos azul, amarillo, amarillo. Azul, amarillo, amarillo. Azul, amarillo, amarillo. Y ahora es lo mismo pero en cuadrados. Verde, azul. Verde, azul. Verde, azul. Azul, amarillo, verde. Azul, amarillo, verde. Azul, amarillo, verde. Verde, azul, rojo. Verde, azul, rojo. Verde, azul, rojo. Y así hasta que toda, toda, toda esté coloreada dependiendo de cómo inicia cada serie. ¿Ok? Recuerden que al terminar sus series deben escribirle su nombre en alguna parte de la hoja. Al terminar este trabajo van a hacer el siguiente. ¿Ok? Tenemos aquí, ¿verdad? Que ya sabemos que dice aquí. Sa, se, si, so, su. Y tenemos unos dibujitos. Sirena, saco, sol, submarino, serpiente, sal, serrucho, sandía, sombrero. Por ejemplo, ustedes tienen que escribir con qué sílaba de las que están aquí arriba inicia cada dibujito. Por ejemplo, sirena inicia con sí. Entonces escribimos sirena. ¿Ok? Aquí dice saco. ¿Cuál vamos a escribir? Sa, se, si, so, su. Ah, vamos a escribir sa. ¿Ok? Entonces vamos a escribir sa. Este que es sol. ¿Cuál vamos a escribir? Sa, se, si, so, su. Ah, vamos a escribir so. ¿Ok? Y escribimos so. Cuando termine de ponerle la sílaba con la que inicia cada dibujito, van a colorearlos. Y al terminar, van a escribir su nombre. Y esto sería todo por el día de hoy. ¿Ok? Espero les quede súper bonito. Pórtense bien. Los veo mañana por Zoom. No lleguen tarde. ¿Vale? Los quiero mucho. Bye, chicos. Que estén muy bien.